Música Acerle al corazón, decirle que usted es mi vida Que no se vive sin usted, que no se vive sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Es que no me cancilla, se nace en el corazón Y el corazón me domina Si usted me ha enamorado, quiero decirle mi cosa Que hace poquito tiempo, yo quiero que soy con usted Quiero beberte en tu labio, la mala morterina Más de beso es que estoy desvino de ser Quiero sentirme sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir en tu amor Hasta que escuche tu boca, siempre te quieren mucho Y este amor me cancilla, es que no me cancilla Me vas a ver el corazón Música Música